Bueno, bienvenidos, chicos, a todos. Como les dijimos, estos grupos son proporcionados desde el centro de estudiantes, desde la franja que vamos a estar acompañándolas desde lo que es primer año hasta su último año en la carrera. Nos van a encontrar en la facu, bueno, ahora casi siempre virtualmente por la situación de pandemia que estamos viviendo. Así que, bueno, vamos a comenzar con la unidad número 1 de gramática, ¿sí? Del español. Acá en la unidad número 1, lo que vamos a hacer es que vamos a estar viendo principalmente son los diferentes niveles en los cuales nosotros vamos a trabajar a lo largo del libro, ¿sí? En primera instancia, lo que nosotros debemos tener en cuenta es lo que es la gramática y cuáles son las partes que componen a la gramática, ¿sí? En primer lugar, vamos a decir que la gramática es aquella ciencia que va a estudiar a los principios, las leyes generales, que van a regir, es decir, que se van a ocupar del comportamiento de las unidades que van a estar conformando una lengua. Por lo tanto, ¿qué va a estudiar la gramática? Va a estudiar la estructura de las palabras, va a estudiar las formas en las que se relacionan esas palabras y también va a estudiar los significados que producen esas palabras dentro de la oración, dependiendo de cómo se combinen dentro de esa oración, ¿sí? Ahora bien, ¿qué vamos a estudiar en sí dentro de la gramática de manera más estricta? Eso es en un sentido más general. En un sentido más estricto tenemos que hablar la forma o la estructura de las palabras. Y cuando nosotros hablemos de la estructura de las palabras, estamos hablando justamente de esta forma de cómo se constituye internamente una palabra. Vamos a ver, y lo van a ver bien a esto en primer año también, cómo están constituidas por morfemas, van a ver que tienen fonemas, etcétera, ¿sí? Pero nosotros acá dentro de la estructura de la palabra, vamos a estar utilizando la morfología. Usualmente ustedes antes lo vieron como género y número. Pero vamos a ver que muchas palabras no solamente van a tener un género y un número. Y no siempre ese género es masculino o femenino, sino que también podemos tener el neutro. Pero vamos a ver que, por ejemplo, en el caso del sustantivo pueden ser seres sexuados y seres no sexuados. Vamos a ver que el plural, por ejemplo, depende de la terminación de la palabra, si es en una vocalátona o una vocal tónica. También vamos a estar viendo que esa morfología no solamente en algunos elementos va a constituir género y número, sino que también veremos que, por ejemplo, en el adjetivo va a tener un grado. O, por ejemplo, en el verbo no va a tener un género, sino que va a tener, ¿qué cosa? Una persona, un número, un modo y un tiempo, ¿sí? Cada elemento que nosotros veamos dentro de la gramática va a tener una morfología, que esta va a poder ser variable o invariable. Ya vamos a ver lo que significa cada una de estas palabras. Ahora bien, por otro lado, vamos a estudiar la sintaxis. ¿Qué estudia la sintaxis? La sintaxis estudia cómo se relacionan y las funciones que cumplen las palabras dentro de una oración. Y estas palabras van a ser núcleos de diferentes grupos que se van a denominar grupos sintácticos. Estos grupos sintácticos, dentro de la oración, van a poder cumplir la función de complementos, de modificadores, de núcleos, etcétera, ¿sí? A eso vamos a llamar sintaxis. Recuerden, morfología, forma. Sintaxis, función. Ahora, cuando nosotros estudiamos la semántica categorial, vamos a estar estudiando aquellos significados de las palabras o las combinaciones que se dan entre esas palabras dentro de una oración. Por ejemplo, el adjetivo forma el núcleo del grupo adjetival del cual este converge su forma, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo cuando veamos el adjetivo, ¿sí? Ahora bien, también vamos a decir que la gramática comprende el estudio de cómo se analizan los sonidos, la pronunciación, la entonación, el ritmo, etcétera, a través de dos grandes ciencias, que es la fonética y la fonología. Y a esa diferencia entre fonética y fonología, tanto en primer año de español como en primer año de inglés, lo van a ver bien con un lingüista que se llamó Sosir, ¿sí? Ya lo van a ver bien en primer año cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Y por otro lado, por fuera de la gramática, tenemos la semántica en sí, que se va a ocupar de todo tipo de significados. Y por otro lado, la pragmática, que vamos a ver que la pragmática está muy relacionada al discurso. Ya lo van a ir viendo esto, ¿sí? No ahora, lo van a ir viendo durante el transcurso de la carrera. Y la pragmática lo que analiza, digamos, es el uso que hacen los hablantes de los diferentes recursos idiomáticos. ¿Cuáles son esos recursos idiomáticos? Bueno, como les dije, pueden tener un montón, pero nosotros tengamos en cuenta que dentro de la pragmática vamos a estar estudiando como metodología al discurso. De ahí en más, vamos a partir con respecto al texto, al enunciado, cómo está conformado ese enunciado, etcétera, ¿sí? Ahora bien, sí o sí, la gramática va a necesitar tanto de la pragmática como de la semántica para poder entenderse. Por eso, durante este libro y dentro de la nueva gramática, vamos a ver los diferentes niveles de análisis gramaticales. ¿Y cuáles son esos diferentes niveles de análisis gramaticales? Son el nivel semántico categorial, el morfológico, el sintáctico, el fonológico y el ortográfico. ¿Qué vamos a ver en el semántico categorial? Como dije, el significado de las palabras. Acá vamos a ver cómo se clasifican los sustantivos semánticamente, en propios y en comunes. Ahora bien, los comunes, ¿cómo se pueden clasificar semánticamente? Vamos a ver que se pueden clasificar en contables o no contables, en colectivos, en individuales, en cuantificadores, etcétera, ¿sí? Ahora bien, el nivel morfológico, ¿qué vamos a estudiar acá? ¿Cuál es la forma de las palabras? Es decir, ¿cómo se combinan, por ejemplo, una raíz con un morfema? ¿Sí? Que eso lo van a ver bien en primer año, ¿sí? Ahora bien, ¿qué vamos a estudiar dentro del nivel morfológico? Los accidentes morfológicos de las palabras. Y estos accidentes morfológicos de las palabras usualmente suelen ser el género y el número. Pero también en otros elementos vamos a ver el grado, la persona, el modo, el tiempo, etcétera, ¿sí? Y también, cuando nosotros hablemos del nivel morfológico, estamos hablando de qué palabras derivan unas de otras. Por ejemplo, si yo digo escritura, ¿de qué deriva? De escribir. O, por ejemplo, libertad, ¿de qué deriva? De libre. Todo ese análisis que yo hago es un nivel morfológico, ¿sí? Por otro lado, tengo el nivel sintáctico, que vamos a ver dentro del nivel sintáctico. Vamos a ver que dentro de este nivel vamos a estudiar cuáles son las funciones, tanto complementarias de enlace o nucleares. Nucleares suelen ser las principales que cumple una palabra. Las complementarias suelen unirse a esas nucleares y las de enlaces sirven para unir. Ya vamos a ver cuáles son las funciones y cuáles son las palabras que se combinan para esto, ¿sí? Ahora bien, dentro de la sintaxis recordemos que vamos a tener una combinación lineal en las palabras y los grupos que forman. Estos grupos van a tener diferentes núcleos que van a cumplir diferentes funciones. Por otro lado, tenemos el nivel fonológico. El nivel fonológico se encarga de analizar cuáles son los sonidos que nosotros tenemos al pronunciar una palabra. Y cuando nosotros hablamos de pronunciación o entonación, estamos hablando de que la unidad de la fonología se va a denominar fonema. ¿Cómo se van a escribir los fonemas entre barras? Ahora bien, si a ustedes les piden transcribir en fonemas, ya esto lo van a ver bien, tanto en el idioma extranjero que hayan elegido estudiar, por ejemplo, inglés. Van a ver que hay diferentes tipos de fonemas. En cambio, en español, aunque no lo crean, no son esos fonemas, ¿sí? Van a tener una materia que se va a denominar fonética y fonología, que van a ver cómo se transcribe una palabra en fonemas. Y no se transcribe así tal cual lo están haciendo ahora en el ingreso, sino que se van a transcribir de diferentes maneras, ¿sí? De todas maneras, ustedes ahora lo ven así. Ahora, ¿cómo van a transcribir? Primero van a abrir la barra y posterior a eso van a escribir todas las palabras en la manera en la que ustedes pronuncian. Recuerden que hay palabras, perdón, letras mudas, que son, por ejemplo, la H o la U sin diéresis. Entonces, en esos casos, esas letras no van, ¿por qué? Porque no se nombran, ¿sí? No se pronuncian. Nosotros al no pronunciarla directamente vamos a escribir entre barras eso, directamente. Y posterior a eso, una vez que lo tengamos listo, nosotros lo que vamos a hacer, digamos, es representar la palabra que vamos a hablarlo en fonemas, ¿sí? ¿Qué hacemos? Siempre marcamos la sílaba tónica. ¿Con qué? Con una tigra. ¿Estamos? Y por último, tenemos el nivel ortográfico. El nivel ortográfico se va a encargar de estudiar las reglas ortográficas y su letra, la letra, digamos, va a ser la representación gráfica del sonido. Se va a denominar letra o grafema. ¿Estamos? Ahora bien, respecto a esta, si quieren, primero les explico toda la teoría y posterior a eso, si quieren, si llegamos, corregimos alguna de las actividades. ¿Les parece? A mí me parece bien, me parece que es la mejor opción para ver un repaso más grande y realizar las actividades de forma más completa. Perfecto, perfecto. Bien, entonces vamos a la parte ahora de el abecedario o el alfabeto, ¿sí? Cuando nosotros veamos el abecedario o el alfabeto, lo primordial que debemos tener en cuenta acá es que el alfabeto va a tener 27 letras. Eso, chicos, se lo tienen que saber sí o sí, ¿eh? Ahora, ¿cómo se conforma el alfabeto? Tenemos 22 que son consonantes y 5 que son vocales. Las vocales, ¿qué van a tener? Van a ser 5 vocales, de las cuales 3 van a ser abiertas y 2 van a ser cerradas. Las abiertas son A, E, O y las cerradas son I, U. ¿Qué pasa con las vocales? Cuando nosotros pronunciamos las vocales, el aire sale libremente de nuestro parotofonador. Esa es la gran diferencia que existe con respecto a las consonantes. Justamente de eso, digamos, se divide el núcleo, por así decirlo, dentro de una sílaba entre vocales y consonantes, ¿sí? A diferencia de las consonantes, que el aire siempre sale con obstáculos. Traten de pronunciar ustedes, por ejemplo, libro, y fíjense cuando pronuncian la B y la R, cómo sus labios se juntan. ¿Por qué? Porque la letra B, por ejemplo, es bilabial. Ya lo van a ir viendo en primer año. En diferencia de esto, tenemos las vocales. Que las vocales, si yo digo, por ejemplo, A, E, I, fíjense cómo el aire sale libremente. Y no tenemos la obstrucción del aparatofonador ni de ningún órgano que componga este aparatofonador que nos obstruya, digamos, en la salida del aire. Por otro lado, tenemos que las vocales siempre pueden formar sílabas por sí mismas. Por ejemplo, si yo digo la palabra aéreo, ¿cómo se divide esa palabra? A, E, D, O. ¿Por qué? Porque tengo dos hiatos ahí. Ahora, esa A, esa E y esa O del último conforman sílabas por sí solas. A diferencia de las consonantes, que nunca conforman sílabas por sí solas porque siempre tienen que estar acompañadas de alguna otra vocal. ¿Estamos? Bien. Los dígrafos los vamos a ver luego con respecto al grupo consonántico. Ahora pasamos a la combinación de letras. Cuando nosotros hablamos de la combinación de letras, tenemos que tener en cuenta lo que es el diptongo, el triptongo y el hiato. Cuando hablemos del diptongo, estamos hablando del encuentro de dos vocales. ¿Cómo pueden ser esas dos vocales? Una abierta y una cerrada, o una cerrada y una abierta, o dos cerradas. Estos tres son los casos de diptongo. Abierta y cerrada, cerrada más abierta, o dos cerradas. ¿Cómo se van a pronunciar? Siempre dentro de una misma sílaba. Por eso se denomina diptongo. Ahora, ¿cuántos diptongos hay en nuestro idioma? Hay 14. Y ahora, a ver, hay un par que yo ya conozco que sé que la saben esta reglita porque la han estudiado conmigo. El diptongo. Cuando lleva tilde, ¿dónde va a ubicar la tilde cuando tenemos el caso de una abierta y una cerrada, o una cerrada y una abierta? ¿En qué letra vocal va a ubicar la tilde? Bien. Bien. A ver, en la abierta. Ahí, Bel, ¿querías hablar? No, sí. Yo te iba a decir que era en la abierta. Muy bien. Perfecto. Y, Bel, a ver, en el caso de las dos cerradas, ¿cuándo iba a tilde? En la segunda cerrada. ¿En la? En la segunda. En la segunda cerrada. Sí, yo tengo acuífero. Muy bien, Bel, ¿sí? Por ejemplo, acuífero, ¿sí? Entonces, tal como decía Bel, y ahí no sé quién más comentó, Agus, creo que era. Muy bien, Agus, sí. Bien. En el caso de yo tener el caso de la abierta y la cerrada, o la cerrada y la abierta, si lleva tilde, va a ir siempre en la abierta. En cambio, en el caso del diptongo de las dos cerradas, si lleva tilde, la va a llevar en la segunda cerrada. ¿Cuáles son los ejemplos? Jesuítico o, por ejemplo, también acuífero, ¿sí? Fíjense que lleva tilde en la I y no en la U. ¿Estamos? Bien. Eso es con respecto al diptongo. Con respecto al triptongo, es la unión de tres vocales. ¿Cuáles son esas tres vocales que se unen? Siempre se conforman con una vocal cerrada, una vocal abierta y una vocal cerrada. Esa es la única forma de tener un triptongo. ¿Sí? Si a ustedes les aparece, por ejemplo, una vocal abierta, una vocal abierta y una cerrada, no marquen esos triptongos por tener tres vocales juntas. Sino que guíense por la regla general. El triptongo se conforma con una vocal cerrada, vocal abierta, más vocal cerrada. Ahora sí, ¿dónde va la tilde en el caso del triptongo? ¿Nadie sabe? Acá yo. Va en la vocal abierta. Muy bien, en la vocal abierta. Muy bien. Muy bien. Muy, muy bien. ¿Sí? Bien. Ahora, el hiato. El hiato es aquella secuencia de vocales, de dos vocales justamente, que no se van a pronunciar dentro de una misma sílaba. ¿Por qué? Porque se rompe el diptongo. Por lo tanto, pasan a formar parte de sílabas consecutivas. Es decir, una al lado del otro. Hay tres formas de hiato. Tenemos la combinación de dos vocales iguales. ¿Sí? Ahí tienen el ejemplo leer y tito. El segundo caso, vocal abierta, más vocal abierta. Por ejemplo, cae ña o. Y el tercer caso es vocal abierta átona, más vocal cerrada tónica. O bien, vocal cerrada tónica, más vocal abierta átona. Ojo con esto. La vocal cerrada es la que siempre lleva tilde. ¿Por qué? Porque rompo el diptongo. En el caso de que la tuviera abierta la tilde, eso sería diptongo. ¿Se entendió? Por ejemplo, canción. Canción es diptongo porque lleva tilde en la o. Si la llevan en la i, sería hiato. ¿Estamos? ¿Quedó claro hasta ahí todo? Todo bien, por ahora. Bien. ¿Nadie tiene alguna duda con respecto a esto? Una pregunta, Abus. Sí, Abus. Decime. Bueno, no sé si llegamos todavía a esa parte, pero yo tengo una duda con los grupos consonánticos y los diptongos. Bien. Ahora llegamos a los grupos consonánticos y a los grupos. ¿Por qué es la duda si nada que ver una con los otros? ¿Querés que te la explique primero? No, sí, porque... No, 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 porque a mí me pasó que, por ejemplo, en el examen había en una de las preguntas que tenía que acomodar diptongo, grupo consonántico y dato triptongo. El tema es que yo lo puse mal porque en una de las palabras, no me acuerdo cuál, también tenía diptongo y, bueno, la profe me lo tomó como grupo consonántico. Entonces, ¿querés saber si tenían algo que ver? Claro, no, no. No tienen nada que ver uno con la otra. Pero vos dentro de una palabra, y esto yo lo había explicado, bueno, hay muchas de las personas que están acá que también van conmigo, digamos, a clase aparte, que yo siempre les digo, que hay varias palabras que a veces predomina un elemento dentro de la palabra. Bueno, ya sea el grupo consonántico, el grupo mixto, hay una diferencia grande también en dónde usar grupo mixto y dígrafo, porque muchos a veces se confunden y piensan que es la misma. Y en realidad, esto no es lo mismo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el grupo consonántico es la unión de dos consonantes, una licuante y una líquida. No son cualquier consonante. No es, por ejemplo, una C y una H. No es, por ejemplo, dos L. No son, por ejemplo, una H y una G, que ustedes digan, no sé, cualquier otra palabra en otro idioma. ¿Sí? No. Nosotros, para tener el grupo consonántico, tenemos que tener una letra licuante, que puede ser la B, la C, la D, la G, la F, la P y la T. ¿Sí? Y dos líquidas, la L y la R. Por ejemplo, que yo tenga la palabra coagulable. Coa, la O y la A, ahí me forman un hiato. Pero también tenemos un grupo consonántico, que es la B y la L. Ahora, ¿qué es lo que más predomina dentro de esa letra? Si nos dan a marcar las dos opciones, genial. Si no, marcamos grupo consonántico o marcamos hiato. De las dos maneras va a estar bien, porque son dos elementos muy predominantes dentro de la palabra. Sí. Yo tengo una duda, perdón por interrumpir. Había en una, cuando estaba viendo grupo consonántico, así, por mi cuenta, uno no iba a particular, y leí en internet que también hay otros casos, como la XPN, SSC, y bueno, que no estaban en el PDF. ¿A esos le doy bola o los ignoro? No los van a ver este año, no te apures. Perfecto. Marina, vos te apuraste en un montón de cosas, te voy a reetar. Bueno. Perdón. Soy un toque ansiosa, no sé si me hiciste cuenta. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Ya me di cuenta, pero no hay drama. Está bien esa ansiedad a veces. No, ustedes como grupo consonántico solamente estudien esto, licuantes con líquidas, lo único que les van a tomar, ¿sí? No les van a tomar otra cosa, ¿sí? Ahora bien, es el licuante, por ejemplo, blanco, no sé, por ejemplo, blusa, ¿sí? O, por ejemplo, bronca, o, por ejemplo, cloro, o, por ejemplo, cráter, tienen un montón de ejemplos, ¿sí? Todo lo que vaya con la B y la L, la B y la R, la C y la L, la C y la R, la D y la L, etcétera. Todo eso lo van a tomar como grupo consonántico. Recuerden que es el llamado diptongo consonántico. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre grupo mixto y dígrafo? Se dicen que son sinónimos, ¿por qué? Porque comparten dos de los dígrafos, comparten las mismas letras que los grupos mixtos. Nosotros dentro de los dígrafos tenemos cinco dígrafos. Tenemos. ¿Cuáles son los dígrafos? A ver, alguien que me los diga. Yo las voy ayudando. La C y la H. ¿Qué más? Doble L, doble R. Bien. G, U. Bien. Perfecto. La Q y la U y la G y la U. Esos son los cinco dígrafos. Ahora bien, ¿cuáles son los grupos mixtos? Son G, 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 Q. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo me voy a dar cuenta si una palabra tiene grupo mixto o tiene dígrafo? ¿Y cómo los admito? Bueno. Vamos a tener grupo mixto siempre y cuando no rompamos un diptongo dentro de la oración. Y vamos a tener dígrafo siempre y cuando se rompa un diptongo dentro de la oración. Les voy a dar un ejemplo claro con la palabra alguien. Ustedes, normalmente en alguien, seguramente marcaron que tiene grupo mixto por el gui y dejaron la E colgando ahí como si nada. Y eso está mal. ¿Qué tenemos en alguien? En alguien tenemos un diptongo. Si yo pongo el gui como grupo mixto, estoy rompiendo qué diptongo. El I y el E. ¿Se entiende? Y eso está mal. Por lo tanto, en alguien tenemos diptongo por la I y la E y un dígrafo por la G y la U. ¿Se entendió? Entonces, voy a tener dígrafo siempre que se rompa un diptongo cuando utilice el grupo mixto. Y voy a tener grupo mixto siempre que no se rompa un diptongo. Por ejemplo, en el ejemplo de guerrillero. Guerrillero, ese G sí es grupo mixto. ¿Por qué? Porque después de la E no tengo otra vocal que me esté admitiendo un diptongo como en el caso de alguien. En cambio, en alguien, si yo marco el gui como un grupo mixto, estoy rompiendo el diptongo con la I y la E. Y yo no puedo romper un diptongo porque sí. El diptongo, la única manera que se rompe es cuando hay hiato. Si no, no se rompe. Y eso tampoco es triptongo. ¿Por qué? Porque el triptongo se conforma con una vocal cerrada, una abierta y una cerrada. Y ahí tenemos cerrada, cerrada y abierta. ¿Se entendió? Entonces, en la palabra alguien, yo voy a tener un diptongo y un dígrafo. En cambio, en guerrillero, voy a tener un grupo mixto por G y después la R y la L me conforman dígrafos. ¿Se entendió? Díganme si sí o no. ¿Sí? Perfecto. Al momento que no habla, no tengan miedo que no como, les juro por Dios. No reto tampoco ni nada. Solo se va a burlar, nada más. Sí, yo solo me río. No, no, pero en serio. Díganme si les parece, si... No hay drama, no hay drama, pero prefiero que me vayan diciendo si queda claro o no, así yo sé si voy adelantando o si tengo que volver a repetir algo. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahora? Todo perfecto. Perfecto. Y sí, Belén, si no, ya sabías vos. Moriré sus putas si me sabía. Bien, si no esta noche, Belén, ya sabías. Tenemos particular, vas a ver. No, mentira. Bueno, a ver. La sílaba y la palabra. Perfecto. Me alegro mucho que salga, ¿sí? Muy bien. Ahora, la sílaba y la palabra. Les voy a explicar esto y arrancamos a corregir en estos 30 minutos que nos quedan. ¿Quieren todas las actividades? Así ya les queda corregida toda la unidad número 1. Dale, dale. Por mis cosas. Bien, buenísimo. Bien, la sílaba y la palabra. ¿Qué vamos a ver dentro de la sílaba y la palabra? Lo principal que vamos a ver es que una oración está conformada por diferentes palabras. Y estas palabras van a estar unidas unas con otras y separadas al mismo tiempo por diferentes espacios. Cuando nosotros escribamos las palabras, vamos a decir que están divididas por espacios. Cuando nosotros pronunciemos esas palabras, vamos a decir que están divididas por pausas que van a conformar esos espacios, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de manera pausada. No es que decimos, sabemos que la oración está formada por unidades menores que son las palabras que gráficamente están. No, no hacemos esas cosas porque no entendemos. O sea, no nos va el cerebro a mil, ¿sí? Entonces, vamos hablando para que se vaya entendiendo mejor el contenido, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros hablamos, dejando estos espacios, estas pausas entre sí, vamos a decir que estamos hablando con palabras. Pero a su vez, estas palabras van a estar conformadas por unidades más pequeñas de significación que van a conformar, ¿sí? Un esfuerzo expiratorio muscular en la cual se va a dividir esta habla real, que son las denominadas sílabas. Por lo tanto, estas palabras se pueden dividir en sílabas. Y a su vez, estas sílabas van a estar conformadas por diferentes fonemas, por diferentes consonantes y vocales, etc. Pero a su vez, va a tener una clasificación semántica esas sílabas, que ¿cuáles son? Monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. Las monosílabas son aquellas que tienen una sola sílaba. Las bisílabas son aquellas que tienen dos sílabas. Las trisílabas, tres. Y las polisílabas, cuatro o más sílabas. Ahora bien, estas sílabas, a su vez, tienen menores unidades de significación. ¿Qué cuáles van a ser? Las letras. Que son las unidades de emisión mínima en la que se divide el habla, ¿sí? Que ya dijimos que eran las sílabas. Pero a su vez, estas unidades de emisión mínima se pueden clasificar en unidades menores, que son las letras o grafemas. ¿Sí? Y a su vez, estas letras o grafemas también se van a poder clasificar teniendo en cuenta el número de letras. Por ejemplo, monolíteras cuando tengan una sola letra. Bilíteras cuando tengan dos letras. Trilíteras cuando tengan tres. O polilíteras cuando tengan cuatro o más. ¿Estamos? Y me diga, dime. Yo acá tenía una duda cuando hice una actividad. Y era en esto del número de letras. Porque, por ejemplo, yo acá tengo como ejemplo teatro en monolítera. Cuando lo dividís en sílabas, teatro, el A queda como monolítera. Pero si ponen en una actividad te dice que tenés que separarlas cada una, o sea, cada palabra tenés que ir separando cada palabra, cada sílaba, a su determinada cantidad de letras. ¿O cómo es? No, 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 no. ¿Por qué hablas de la actividad? ¿Vos de qué actividad me hablas? De la actividad del práctico que yo te digo a vos. Sí, sí. Ah, bien. No, eso es... Yo hice una forma completa porque no sabía cómo resolverla. Claro, no, por palabra. Ustedes cuando se les pida clasificar según el número de letras, lo que hacen es agarrar la palabra. Por ejemplo, ustedes tienen casa, van a ver cuántas letras tienen. Si tienen cuatro letras, ya es polilítera. ¿Se entiende? No es que las tienen que diera en sílabas. Ah, bien. Bueno. Yo te las dividí en sílabas, te conté. Bueno, ya lo vas a ver, me vas a refugiarme, ¿no? No hay drama, no hay drama. Tranqui, tranqui. Bien, entonces, tengamos en cuenta esto. Cuando nosotros tenemos palabras, vamos a dividir en sílabas y vamos a clasificarlas. En monosílabas, disílabas, trisílabas o polisílabas, según la cantidad de sílabas que tengan. Y si les pide clasificar en letras, agarran la palabra en totalidad y clasifican teniendo en cuenta el número de letras. Por ejemplo, si dices sol, van a poner trilítera. ¿Se entiende? Porque tiene tres letras. La S, la O y la L. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí, ya. Ya, ya la agarré. Ahora, el para tener en cuenta es lo principal que quiero que sepan, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en este para tener en cuenta? Por cuestiones de elegancia, nos dice, no se debe terminar un renglón con la vocal inicial de una palabra, ni tampoco empezarla con la vocal final de otra palabra. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos escribiendo, y ojo con esto, por una cuestión de elegancia, cuando estamos escribiendo, por ejemplo, un texto o una oración, no se separa, por ejemplo, que yo diga, y la chica se encontraba en la orilla y justo llegó al final del renglón, ¿qué hacemos usualmente nosotros? Nosotros ponemos o, rayita, y abajo, diya. No se separa así, sino que se va a separar ori, rayita, ya. Eso no quiere decir que después, si a ustedes les piden que dividan en sílaba la palabra orilla, no van a querer poner ori, punto, ya. No, orilla se divide. O, punto, di, punto, ya. ¿Estamos? Ahora, si están escribiendo en un texto, por cuestiones de elegancia, no van a dejar nunca la vocal sola. ¿Se entiende? Siempre va a ir acompañada. Después, si una palabra tiene prefijo, se puede separar de dos formas. Van a ver que se puede separar de dos formas siempre y cuando no pierda el sentido de la palabra. ¿Sí? En el punto 3, cuando la palabra tiene una H y está precedida por una consonante, la primera se va a considerar el principio de sílaba y ahí tienen el ejemplo de inhumano. No se separa i, punto, nu, punto, ma, punto, no. Sino que se iba a separar in, humano. Lo mismo con deshacer. No es de, sa, ser, sino que es deshacer. ¿Estamos? Ojo con eso. Ahora, en el punto 4 y en el punto 5 es algo que ya lo vimos. Los dígrafos y los grupos consonánticos jamás se separan. Siempre van conjuntamente. Ya sabemos que las consonantes por sí solas no pueden conformar sílabas. Y ahora, los diptongos y los triptongos pertenecen a una misma sílaba. Porque si se separan, forman i, ato. ¿Estamos? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? Yo todo bien con lo de teórico. Nada más quería preguntar porque he visto que en algunas páginas, en el PDF en sí, hay veces que ponen cuando separan en sílaba, separan también con guión. ¿Eso está mal ponerlo? ¿O es sí o sí con punto? No, lo pueden hacer con guión, no hay ningún problema. No, no, no hay ningún problema. Si lo hacen con puntito queda más elegante. Pero lo pueden hacer con guión, no pasa nada. O sea, pregúntenselo a la profe de todas maneras. Pero no hay drama en eso. Yo usualmente siempre lo separo con puntos. Pero pregúntenle a la profe, eso es más estética que otra cosa. Igual no les van a hacer separar en sílabas. Les van a hacer poner ustedes cuál es la palabra que está correctamente dividida en sílabas. ¿Se entiende? La van a hacer escribir ustedes. Ustedes tienen que marcar la opción correcta. Es muy parecido a taller de lectura esto, ¿sí? Así que tranqui. Bueno, a ver. Ya viendo y considerando que está toda la teoría del libro, porque es toda la teoría de la unidad número uno, ¿alguien se anima a corregir conmigo ahora todo el resto de las actividades? Para yo no hablar sola. A ver. Belén. Yo las hice. Ah, bien. Dale, Abus. Dale, dale. Dale, Abus. ¿Por cuál empezó? Pero ¿de la actividad de la primera, primera o de las que siguen? Vamos. Así la actividad 1. Después, bueno, la de fonemas no las hacemos, porque es como tenemos que estar escribiéndolas, digamos. Después pasamos a la 4 de la actividad número 2. Yo les voy a ir diciendo, ¿sí? Pero anda haciendo ahora la actividad número 1. A ver. Bueno, dale. Dice, en la primera grilla están enumerados los criterios de análisis gramatical. Seleccione cuál corresponde a cada de las actividades planteadas en la segunda grilla y complete con el número que corresponda. En la primera dice, forme los femeninos de una serie de sustantivos, puse morfológico. O sea, el 2. Separe el sujeto predicado, el 3. Escriba la familia de las palabras del sustantivo flor, semántico. Determine cuántos fonemas y cuántas letras tiene la palabra de la serie. Puse 4 y 5. No sé si estará bien. No, 4 y 5 no. Solamente va el fonológico, ¿sí? Cuando yo pida 5 ortográfico, estoy hablando de las reglas. Porque una palabra, por ejemplo, se escribe con B larga y no con B corta. ¿Sí? Ah, genial. Bueno. Y para mí, interrumpa. Yo en la 1 puse, los femeninos puse 2 y 5. ¿Es solo 2? Solamente 2. ¿Sí? Morfológico. Señale los complementos del sujeto 3, sintáctico. Señale la función de los siguientes grupos sintácticos. Forme el primer de los siguientes grupos sustantivos 2, morfológico. Extraiga los sustantivos abstractos, el 1, semántico. Enuncia la regla de los verbos terminados en BIR, ese va al 5. Bien. Señale los núcleos de los grupos subrayados, el 3. Bien. Extraiga del texto los adjetivos relacionales, 1. Bien. De la siguiente lista de adjetivos y verbos, derive sustantivos abstractos, 2. Bien. Pusiste morfológico por la derivación de las palabras. Sí. Si alguien puso semántico, también no hay mucha drama. Pero yo estuve comprobando si sería mejor la 2 por la morfología. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de derivación de palabras, ponemos mejor morfología. Bien. Ahora. Muy bien, Agus. ¿Sí? ¿Alguien más que se anime? A ver, vamos a hacer el ejercicio 4 de los fonemas, donde nos dice que ustedes tienen que marcar si tienen igual cantidad de letras que de fonemas. A ver, Belén. ¿Vos lo hiciste, creo? Sí, lo dije. En la B puse que tiene 28 letras y 24 fonemas. En la C, 28 letras, 26 fonemas. En la D, 40 letras, 36 fonemas. Y nada. Bien. Muy bien, eso, ¿sí? Ahora, el cuadro, Bel, el 4, indica con una cruz las siguientes palabras. ¿Qué tienen? Ese que dice, ¿cuándo habían existido izquierda y domingo? ¿Qué pusiste ahí? El cuándo, igual cantidad de letras y de fonemas. Había, puse mayor cantidad de letras que de fonemas. Exigían mayor cantidad de fonemas que letras. Izquierda, mayor cantidad de letras de fonemas. Y domingo, igual cantidad de fonemas y letras. Perfecto. ¿Hasta ahí? Muy bien, ¿sí? Muy, muy bien, chicas. A ver, ¿alguien que se anima a hacer de la actividad número 2, la 4, que dice ordena alfabéticamente en la grilla las siguientes palabras? Yo, si quieren. Dale, María, a ver. Bueno, la primera, polaridad. Bien. Segunda, polarizar. Bien. Tercera, polea. No sé cómo se pronuncia, polea. ¿Dónde se llama la sílaba tónica ahí? Bien. Cuarta, polenta. Quinta, poleo. Sexta, policial. Séptima, polifacético. Octava, polifásico. Novena, pollería. Y décima, polo. Muy bien, muy, muy bien, ¿sí? Y ahora, María, haceme las 5. Señale con una cruz la serie que represente el orden alfabético correcto. ¿Cuál es? Dale, yo marqué la B, que es... Milenio, Milisma, Milla, Milonga, Milonguero, Mimbre, Mímica, Mimo, Mineral y Ministerio. Perfecto. Ya desde entrada vemos, esto lo había explicado Bel también en el grupo de WhatsApp que vimos. Vi que lo explicó ella también. Nosotros nos tenemos que fijar siempre en el prefijo. Al ver el prefijo mil, vemos que todos empiezan igual. Ahora, después de la L, tenemos que buscar la primera letra del abecedario. ¿Y qué está antes, la I o la E? La E, entonces ya sabemos desde antemano que la B es la correcta, porque el resto empieza todo con Mili. Y va primero Mili. ¿Estamos? Bien, ahora, el 6. ¿Alguien que lo haya hecho? Yo lo hice, pero quería decirte que alguien estaba preguntando en el chat que a qué te referías cuando hablabas de núcleos. Supongo que del cuadro. Ah, pero no sé de qué núcleos. A ver, no lo vi. Perdón. ¿Qué se refiere con núcleos? Núcleos. Porque había, había un, sí, había uno que decía, señale los núcleos de los grupos subrayados. Cuando yo hablo de núcleos, estoy hablando, por ejemplo, del núcleo del sujeto, el núcleo del predicado. El núcleo del predicado va a ser el verbo núcleo. El núcleo del sujeto va a ser el sustantivo, el cual va a estar actuando como núcleo, es decir, como la persona que realiza la acción. En cambio, el verbo va a ser la acción o el suceso o el acontecimiento que está realizando esa persona. Cuando yo hablo de núcleo de los grupos, estoy diciendo cuál va a ser esa clasificación sintáctica con respecto a esos grupos. Por ejemplo, voy a tener un grupo adjetival si tengo como núcleo un adjetivo y un participio. Voy a tener dentro del grupo nominal, si va a ser un núcleo, tiene que ser un sustantivo, un infinitivo, una palabra sustantivada o un pronombre. Ya lo vamos a ir viendo esto, ¿sí? Pero siempre que hable de núcleo, estoy refiriéndome a la función. Por lo tanto, siempre es sintáctico. ¿Estamos? ¿Quedó claro, Carla? Perfecto, buenísimo. Bien. Ahora sí, Nancy, ¿querés hacer la actividad? Leo el alfabético del punto 6. Sí, el alfabético de guinda y todo eso. Sí, yo ordené. Ganancia, genético, gitana, gótico, guacho, huemul, guerra, guinda, guiro, whisky y gusano. Muy bien, muy bien. Acá muchos me preguntaban si el tema de la diéresis cómo era. La diéresis es los dos puntitos, no se les ocurre decir dos puntitos en clase, ¿sí? Digan diéresis, ¿estamos? Ténganlo en cuenta. Es igual que el acento. Sáquense esa palabra de la boca y digan tilde. Todas las palabras tienen acento. Ahora, el acento ortográfico se denomina tilde. Y si van a decir acento, digan acento ortográfico, no digan acento solo, ¿sí? Bien, ahora, la van a tomar como una U normal. Porque para nosotros dividir alfabéticamente u ordenar alfabéticamente, tomamos letra por letra. Por lo tanto, si tengo una doble L, tomo a la L sola y a la L sola, no la tomo en conjunto. Lo mismo con G, no la tomo a la G y a la U. Tomo a la G por un lado y a la U por el otro. ¿Estamos? Ténganlo en cuenta esto. Lo mismo con la C y la H. No se toma G, sino que se toma la C por un lado y la H por el otro. Ojo con eso. Bien, muy bien, Nancy. Muy, muy bien, ¿sí? Ahora, vamos a la actividad 4 de la actividad número 3. ¿Qué les dice? En el siguiente texto está en la página número 12. En el siguiente texto subraya las palabras en las que hay encuentro de vocales. Miren, ¿qué tienen que poner ahí? Ustedes tienen un cuadro abajo donde les dice, vocal cerrada más vocal cerrada, vocal cerrada más vocal abierta y vocal abierta más vocal cerrada. ¿Qué es eso? Lo vimos hoy. Diptongo. Diptongo. Diptongo, muy bien. Ahora, vocal muda más vocal abierta, ¿eso es diptongo? No, no, eso es diptongo. Bien, eso no es nada, ¿sí? Ya vamos a ver que puede ser dígrafo o puede ser un grupo mixo, ¿estamos? ¿Por qué? Porque en el diptongo sí o sí se deben nombrar siempre las dos vocales. Ahora, vocal abierta más vocal abierta, ¿qué es eso? Hiato. Hiato, muy bien. Y vocal cerrada acentuada más vocal abierta, ¿qué es eso? Hiato. Hiato, muy bien, chicos, muy bien, ¿sí? Ahora, yo les voy a decir cuáles son las palabras y ustedes vayan corrigiéndolas, ¿sí? Empiece, es diptongo. Caer, es hiato. Después, es diptongo. Paisaje, es diptongo. Miedo, es diptongo. Hogueras, es vocal muda más vocal abierta. Siluetas, es diptongo. Creo, es hiato. Qué, es vocal muda más vocal abierta. Bien, es diptongo. Río, es hiato, es vocal cerrada acentuada más vocal abierta. Eh, si oyen. Después, de nuevo, tienen es diptongo. Solfeos, es vocal abierta más vocal abierta. Es hiato, digamos. Después tienen instrucciones, que es diptongo, la I y la O. Historias, es diptongo. Cronopios, es diptongo. Julio, es diptongo. ¿Quedó claro? Tienen que marcar todo eso. Ahora, la actividad número cuatro. A ver, alguien que se anime a hacerla. La actividad número cuatro. Yo la hago de nuevo, si querés. Dale, aguja. A ver, ¿qué pusiste en alguien? Diptongo. ¿Y qué más? Y dígrafo. Muy bien. ¿Esteroide? Diptongo, solo. Muy bien. ¿Guerrillero? Guerrillero. Puse dígrafo y grupo mixto. Muy bien. ¿Coagulable? Bien, hiato y grupo con son antico. Y la última no la entendí. Bien. No sé si era hiato o dígrafo. Es hiato, la U y la A, muy bien. Y la CH y la doble R, ¿qué son? Un grupo mixto, un grupo con son antico, claro. Dígrafo, dígrafo. Ojo con eso, son dígrafos. ¿Sí? No es grupo con son antico porque grupo con son antico se forma con una líquida. ¿Estamos? Ah, cierto. O sea, sería hiato y dígrafo. Exactamente. Hiato y dígrafo, ¿sí? Ahora bien. En la siguiente, fíjense que a ustedes les piden dígrafo. Discúlpame, la primera que dijo alguien. Es diptongo y grupo. No, grupo mixto no, porque justamente es lo que expliqué antes. Está bien, sí, 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 sí. Se rompe el diptongo. Si yo a alguien, el gui, lo tomo como grupo mixto, estoy rompiendo el diptongo entre la I y la E. Entonces no puede pasar eso porque no hay hiato ahí, hay diptongo entre la I y la E. Entonces yo marco diptongo y marco dígrafo la G y la U sola. ¿Estamos? Perfecto, gracias. Bien. Ahora, en el punto 2, ustedes tienen que transcribir, pero acá no les pone la opción de grupo mixto. Entonces, por ejemplo, guerra la van a poner en dígrafo por la G y la U y la doble R, ¿se entendió? Cerquita la van a poner también en dígrafo, por ejemplo, por la Q y la U, ¿estamos? Cuando a ustedes les dé solamente una opción de dígrafo o una sola opción de grupo mixto, ponen la Q y la U o la G y la U, ¿estamos? Ténganlo en cuenta eso. Por ejemplo, chileno iría en dígrafo, mamarracho iría en dígrafo, queso iría en dígrafo, ¿se entiende? Trago iría en grupo consonántico, pienso en diptongo, orfeo en hiato, egoísmo en diptongo. No, perdón, egoísmo, ¿qué es egoísmo ahí? ¿Alguien sabe? ¿El grupo consonántico no es? Bien, es miato, bien, bien, bien. Bueno, credo la C y la R en grupo consonántico, callecita en dígrafo, panadería en hiato, compuerto en diptongo, chileno en dígrafo, llavero en dígrafo, tableta en grupo consonántico, oído es en hiato, hielo es en diptongo, aire es en diptongo, aéreo es en hiato, suave es en diptongo y guerra es en dígrafo. Hago otra pregunta, ahí con egoísmo es hiato por la O y la I con tilde, es cerrada, siempre que la lleve cerrada la tilde va a ser hiato. Sí, mi pregunta viene por el tema de que el grupo consonántico, esas letras que te había dicho, que me dijiste que era de segundo año creo, ahí también se marcaría el grupo consonántico por la S y la M, porque yo lo marqué ahí por eso, no sé si estará mal. No, no se marca el grupo consonántico porque eso va dividido, no es que nosotros decimos egoísmo, no decimos ismo todo junto, no decimos egoísmo, van separados por sílabas, ¿sí? Además no te guíes por eso, guíate por lo que te aparece el libro, eso es hiato, ¿sí? Sí, sí. Ahora, bueno, el punto 6, la actividad número 6, ¿alguien la hizo? Señale correcta o incorrecta. Yo la hice. Dale, a ver Marí, estatua que pusiste. Esa puse incorrecta. Bien, rompe la U y la A, bien. ¿Exhalaban? Exhalaban, incorrecta. ¿Por qué pusiste incorrecta? Porque la H ahí no, o sea puse E punto XHA. No, eso está mal, eso está mal. No sería, perdón, no sería ex punto la H y la A, punto. Es igual que inhumano, sí, es igual que inhumano esto. In-u-ma-no, esto es lo mismo. Ex-halaban, no valen, no hay videos de esto y tampoco va a haber, ¿sí? Así que ojo con eso, no hay videos. La profe lo que va a hacer, Valen, es ir corrigiendo algunas de las actividades como estamos haciendo e ir explicando temas muy bases, pero ustedes se supone que ya tienen que ir sabios estos temas. Sí, así que, no, yo les recomiendo que estudien bien. Constituido, ¿sí? ¿Qué pusieron? Incorrecto. Incorrecto, al último va tui punto do. No, sí. No con eso, no se divide, constituido. No, se divide, constitui punto do. Se separa el do, ¿sí? Ahora, sublunar, ¿qué pusieron? Correcta. Bien, atestigüen. También correcta. Bien, oigo. Incorrecto. Incorrecto. Incorrecto, muy bien, se rompe el diptongo. ¿Ahogar? Incorrecto. Incorrecto, hay hiato ahí, ¿sí? Ahogar. ¿Atletismo? Correcta. Bien, ¿diccionario? Incorrecto. Incorrecto. Correcta, ¿por qué? Por la I, la O, al último. Es diptongo, eso no va separado. ¿Y chiita? Correcta. Muy bien. Ahora corregimos el verdadero y falso, si les parece, y estamos. Para la clase que viene, que sería el jueves, vamos a comenzar corrigiendo la actividad número 8 y la actividad número 10. Y ahí empiezo a explicar la unidad número 2. ¿Estamos? Dale. Bien. La actividad número 7. Responde verdadero y falso en los entes enunciados. Corrige a los falsos. A ver. Hay hiato en la palabra huida, falso, chicos. No hay hiato ahí, hay diptongo. ¿Sí? No tenemos ninguna tilde. ¿Sí? Así que ojo con eso. Los grupos consonánticos están formados por una consonante y una vocal muda, falso. Los grupos consonánticos se forman por una vocal licuante, con una consonante licuante y una consonante líquida, o bien pueden fundamentar diciendo que los elementos que se forman por una consonante y una vocal muda son los dígrafos. ¿Estamos? Ahora, en la palabra reíais, encontramos un triptón, no, falso, no encontramos un triptón con una vocal cerrada, una abierta y una cerrada. ¿Qué reíais? ¿Qué encontramos primero en reí? Hiato. Hiato y diptongo. Bien, hay un hiato y hay un diptongo. Reí, tenemos el hiato, y ais, tenemos el diptongo. ¿Estamos? En la palabra aéreo tenemos dos hiatos, verdadero. A, E, el hiato, D, O. Tenemos el segundo hiato. ¿Estamos? Es el encuentro de dos vocales abiertas. El idioma español tiene cuatro dígrafos, falso, son cinco. La C y la H, la doble L, la doble R, la Q y la U y la G y la U. ¿Estamos? Sí. La palabra queriendo tiene dos diptongos, falso, tiene una sola y tiene un grupo mixto. El que es un grupo mixto y la I y la E es un diptongo. Recuerden que para que haya diptongo siempre las vocales se tienen que escuchar, no deben ser mudas. La morfología estudia el orden de las palabras en la oración. ¿Eso es verdadero o falso? Yo eso no me acuerdo. Falso, falso, falso. Falso, ¿por qué? ¿Quién estudia el orden de las palabras o qué estudia la morfología? Estudia la estructura de las palabras. Bueno, la estructura de las formas de las palabras, muy bien. Ahora, las palabras hornero y guión tienen igual número de letras que de fonema, falso. Tienen mayor cantidad de letras que de fonema, ya lo vemos con la H y la U. Son dos letras mudas, por ende no se pronuncian, por ende jamás deben tener la misma cantidad de fonemas que de letras. Dos vocales cerradas idénticas forman diptongo, falso, forman hiato. Durante la producción sonora de las consonantes el aire sale libremente del aparato fonador, falso. Eso es con las vocales. Por eso les hice pronunciar, por ejemplo, blusa a decir A, E, I, O, U. ¿Sí? La palabra deshielo admite dos formas de separación de sílabas, falso. ¿Y por qué no? Porque como les dije, las palabras que tienen prefijo se pueden dividir de dos formas siempre y cuando no pierda el sentido de la palabra. Yo puedo decir deshielo. Ahí se entiende. Pero si yo digo deshielo, ¿se está diciendo lo mismo? No. Entonces no admite dos formas de separación en sílabas. Por más que tenga prefijo, ahí se pierde el sentido de la palabra. Las sílabas son las unidades de emisión mínima en las que se vive el habla, ¿verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. La gramática estudia los principios de las leyes generales que rigen el comportamiento de las unidades de la lengua, ¿verdadero o falso? Verdadero. Bien, la pragmática analiza la manera en la que se combina. Bueno, eso es falso, ¿sí? La pragmática analiza el uso que le dan los hablantes a los recursos idiomáticos, ¿sí? Las unidades de la fonología se llaman fonemas, verdadera, ¿sí? Una sílaba puede estar constituida por una sola vocal, verdadero. Tenemos el ejemplo de aéreo, ¿sí? Dígrafo es sinónimo de grupo consonántico, falso. Es sinónimo de grupo mixto, ¿sí? Y una vocal abierta átona, es decir, que no está tildada, más una vocal cerrada tónica, es decir, que lleva tilde, forman un hiato verdadero, ¿sí? ¿Quedó claro? Joya. Perfecto. Bueno, chicos, nos vemos el jueves a las 6 de la tarde. Vamos a corregir actividad número 8 y actividad número 10, ¿sí? Háganlas. Y traten de hacer todas las actividades de la unidad número 2, que vamos a tratar de llegar al menos a ver hasta sustantivo o hasta adjetivo o algo vamos a ver, ¿sí? Y, bueno, eso. Espero que les haya servido mucho, que les haya gustado y espero que la próxima clase seamos un poquito más, así participan más. Y, bueno, cualquier duda que tengan, me pueden preguntar. Yo siempre suelo responder en el grupo, me pueden encontrar, soy administrador del grupo, Agus Bergero. Así que, bueno, cualquier cosa me escriben por privado, ¿sí? Nos vemos la clase que viene. Muchos éxitos a todos. Vayan a estudiar. Y, bueno, muchos éxitos en serio. Nos vemos.